El 11 de marzo, el telescopio Solar Dynamics Observatory pudo captar la imagen de lo que parece ser un objeto realmente enorme, gigantesco, cerca del Sol. Y no solamente eso, parece estar tomando energía del Sol. En primera instancia vamos a mostrarle aquí las imágenes, porque este es uno de los casos más importantes, ha tomado una relevancia en Internet fenomenal, se está discutiendo en todo el mundo de qué se trata esto. ¿Imagina usted un ovni del tamaño del planeta Tierra? ¿No lo cree? Vamos a ver esta información y desde luego las imágenes con Fernando Correa. El telescopio solar dinámico de la NASA captó la presencia de un objeto esférico oscuro muy cerca del Sol, que pareciera estar absorbiendo la energía de nuestra estrella, algo que nunca antes se había observado así. Por la distancia a la que se encuentra de la superficie solar debe ser enorme, posiblemente mayor que nuestro planeta. Observe con toda atención. La esfera oscura permaneció cerca del Sol durante más de 80 horas. Cuando se alejó, generó tremenda turbulencia en la atmósfera solar que se agitó durante más de 5 horas, lo que demostraría que efectivamente el objeto desconocido está ahí. Este objeto se encuentra en los archivos originales del sistema de imágenes de la NASA HelioViewer. Logramos confirmar que efectivamente esta esfera negra aparece en las tomas desde el 8 de marzo del 2012 a las 14 horas del tiempo universal, cuando comienza a ser visible. Se va aproximando y claramente se observa que proviene de una zona fuera del Sol. Al acercarse, va atrayendo filamentos de energía de la superficie solar. Permaneció así hasta el 12 de marzo, fecha en la que fue desapareciendo aproximadamente desde las 0 horas con 15 minutos, cuando comenzó a retirarse. Observe nuevamente cómo genera turbulencia en la atmósfera solar. Las llamaradas de fuego por la presencia del objeto se agitaron durante casi 6 horas. Los controladores del telescopio espacial quedaron desconcertados, intentando explicar este acontecimiento nunca antes registrado. No existen antecedentes de algo igual. No hay registros de algún objeto extraño que pareciera estar absorbiendo la energía del Sol. El telescopio solar dinámico con el que fue captado este video es el último telescopio espacial solar que lanzó la NASA el 11 de febrero del 2010. La primera imagen que captó del Sol se obtuvo en abril de 2010 y desde entonces el SDO en órbita alrededor del Sol observa permanentemente a nuestra estrella. Durante casi dos años de observaciones ininterrumpidas, nunca antes el telescopio solar dinámico había registrado algo como esto. Los científicos solares de la NASA han intentado explicar este acontecimiento como un fenómeno natural, como un hueco en la corona solar, una posibilidad que debe ser investigada profundamente, por lo que esta investigación continuará. ¡Gracias!